El libro se demoró, pero fue un libro que tenía él, que no lo quiso publicar en vida, no cae ninguna duda. Como dice mi hermana, bueno, nos dejó este cacho a nosotros. A lo largo de 38 años, el expresidente Patricio Elwin preparó y recopiló el material para este libro, La experiencia política de la Unidad Popular. Se trata de notas del exmandatario donde repasa el periodo previo a los 70's para luego profundizar en los hechos que derivaron en el quiebre institucional. El texto estuvo listo desde el 2011 y tras su muerte en 2016, la familia del histórico líder demócrata cristiano revisó que las citas del libro fuesen correctas. Hoy, cuando se cumplen 50 años del golpe militar, el libro fue lanzado en la Casa Central de la Universidad de Chile y presentado por el rector de la UDP, Carlos Peña, y la expresidenta, Michelle Bachelet. Eran palabras que enseguecían las que se pronunciaban de lado y lado. Nada de esto justifica lo que después ocurrió, por supuesto que no. Yo jamás justificaría eso, creo que merece la mayor repulsa moral. Pero no vaya a ocurrir que por moralizarlo todo nos neguemos a pensar los hechos. Varios capítulos del libro se dedican a escudriñar en la relación entre el autor y Salvador Allende. Diálogos, controversias y los esfuerzos por construir puentes que aplacaran la creciente polarización política que se vivió a fines de la Unidad Popular son parte del texto. Pero entre otras cosas se revela los detalles de una reunión secreta organizada por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Una de las cosas que no se le podría achacar al presidente Allende es que no haya sido un interlocutor que no creyera en el diálogo. Pero en las memorias del presidente Elwin lo que yo veo es una profunda desconfianza, por ambos lados probablemente, en que los acuerdos se vayan a cumplir. Y por lo tanto, finalmente, hay como una especie de rendirse a la realidad. Con la presencia del expresidente Gabriel Boric se dio paso a un debate respecto de los actos tanto de Elwin como líder de la ADC, como de Allende en la presidencia bajo el gobierno de la UP. Creo que efectivamente el golpe de Estado es lo que es, es inexcusable, pero también hubo una derrota de la política, hubo una incapacidad de los sectores políticos de entender la gravedad de lo que estaba pasando. Creo que lo que más sirve de este libro es valorizar lo importante que es cuidar la democracia, que no se deteriore la democracia, que no se deteriore la forma del lenguaje, de la intolerancia. Revisión histórica de mano de uno de sus protagonistas justamente cuando se cumple medio siglo desde el golpe de Estado.